6 de la mañana, 56 minutos, vamos a hablar de este caso que usted ya está viendo en su pantalla, porque hablamos de un hombre de 30 años de edad que fue aprendido por la policía en el momento justo cuando esta persona trataba de contactarse con su víctima, una persona, una mujer, la que usted ve en pantallas, a quien había persuadido y a quien manipulaba a través de las redes sociales. ¿Qué le pedía este hombre? Bueno, él le decía que como una amiga le debía dinero, ella debía cancelar esta deuda. Como ella no tenía los recursos, desesperada, y el hombre le dice, entonces me puedes contactar a niñas. Quiero tener relaciones sexuales con estas niñas, pero además de eso, sacarme fotografías y tomarme videos. Además, esta persona tenía un grupo, no uno, varios grupos de WhatsApp de pornografía. Hoy vamos a hablar acerca de estos riesgos de las redes sociales y de este caso en concreto, porque realmente preocupa. Nos acompaña el día de hoy la Teniente Gaby Coca, quien es jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas, para que nos dé más detalles. ¿Cómo surge esta denuncia? Teniente, buenos días, bienvenida, por favor, cuéntenos todos los detalles. Bueno, buenos días, Bania, muy buenos días a toda la teleaudiencia. La policía boliviana, la FELCC ha realizado una intervención al conocimiento de este hecho. Cuando nos encontramos realizando operativos de control, se toma conocimiento de una denuncia de una persona de sexo femenino, quien manifiesta que estaría siendo amenazada a través de una red social por un individuo, por este sujeto en todo caso, quien le pedía que consiga menores de 13 y 14 años de edad para poder realizar cierto tipo de videograbaciones con contenido sexual, y así poder cancelar una supuesta deuda que tenía con esta muchacha. Es así que este individuo utiliza sus artimañas, utiliza la manipulación a través de la red social, y solicita, más bien induce a esta menor para que pueda conseguir a estas muchachitas de 13 años de edad. Cuando se procede a la intervención, a la denuncia y al conocimiento del hecho, es que se verifica inmediatamente los dispositivos con los que contaba este ciudadano, y se logra evidenciar, llamativamente se logra evidenciar, la existencia de infinidad de material con contenido sexual infantil. No solamente esto, baño, sino que tenía imágenes que se vinculan a la zoofilia, pornografía de adultos, y más que todo, pornografía con niño, niña, adolescente. Es así que nosotros procedemos a la presión de este ciudadano, y lo se permite a dependencias de la FELCC. Se está investigando este hecho porque, dadas las características, el teléfono o los teléfonos móviles que se ha encontrado a esta persona, quizás podrían haber otros casos. Sin duda sí. Al momento se ha realizado la verificación superficial del dispositivo en cumplimiento a la normativa que trabajamos en trata y tráfico de personas. Y, bueno, pretendemos identificar mayores víctimas, que es justamente esa la finalidad de mostrar a este ciudadano que puedan reconocerlo, toda vez de que ha podido realizar este mismo modus operandi con otras personas más. Ahora, si hacemos un análisis más profundo, ¿realmente es preocupante el hecho de que los grupos de WhatsApp indiscriminadamente se envíe este tipo de material pornográfico, y que otras personas los acepten, no? Sin duda. Es importante recordar a todos los ciudadanos que el solo almacenamiento de material con contenido sexual infantil ya constituye delito. Es así que la normativa lo establece. No se puede ni siquiera almacenar este tipo de contenidos. El conducto es denunciar inmediatamente cuando uno reciba este tipo de mensajes. Entonces, si usted, por alguna casualidad que suele ocurrir, se le incluya a un grupo con este tipo de imágenes, pues inmediatamente debe denunciar a la policía boliviana para que se hagan las intervenciones y las verificaciones correspondientes. En el caso en particular, esta persona se estaba aprovechando de la víctima como tal, pidiendo una supuesta deuda, como bien decías, y ante la imposibilidad de la cancelación de esta deuda, es que él solicita la presencia de menores de 13 y 14 años de edad para con quienes quería tomar imágenes con contenido sexual. Presumimos que estas imágenes podían ser compartidas en estos grupos a los que él pertenecía. Grupos de donde él compartía imágenes y bajaba estas imágenes con contenido sexual infantil. En todo caso, se ha procedido a su aprehensión y ya se está trabajando con el análisis de los dispositivos y la remisión al Ministerio Público. Ahora, en el caso de la víctima también, que logra conocer a esta persona a través de una amiga, y a través de las redes sociales del Facebook también, este hombre ejercía presión sobre ella, ¿no? ¿Qué sirva esto como ejemplo y como recomendación para ver a quiénes o con quiénes estamos hablando? ¿A quiénes permitimos que ingresen a nuestro entorno social también, no? Sin duda, ese es un dato realmente importante. Cuando nosotros tenemos este tipo de contactos con personas que no conocemos exactamente a través de una red social, ¿no? No solamente en este caso, sino que este caso es muy característico con otros casos más que hemos relacionado a través de una captación en redes sociales. Las redes sociales son un medio importante de captación de personas y justamente por esto nosotros trabajamos en mecanismos de prevención para que se pueda identificar este tipo de hechos y a este tipo de solicitudes que piden cuando se mandan imágenes con contenido sexual. Bueno, más bien en este caso se logró prevenir lo que pretendía hacer este hombre. Sin embargo, tenga mucho cuidado, por favor. Para ir cerrando ya esta entrevista, aprovechamos su visita, teniente, por favor, para hablar acerca de un operativo también importante que se ha realizado este día viernes. Sí, de hecho sí, el día viernes se ha realizado un operativo de control en coordinación con otras instituciones más, con el municipio en todo caso, inmigración, la FELCC, el Estado Personal de la División de Trata, se ha logrado verificar 14 lenocinios, de los cuales, entre uno de ellos, en la zona de San Pedro, se identificó un domicilio que ha sido adecuado para poder realizar estas actividades sexuales, de comercio sexual, y en el lugar y la verificación se logró identificar un caso de trata de personas. Se ha logrado identificar a siete muchachas, de las cuales tres eran víctimas de este delito, que han sido trasladadas desde el interior del país para poder trabajar en estas circunstancias, en el delito de explotación sexual como tal, que son de los fines de trata de personas. Se logró identificar que las muchachas vivían donde trabajaban, ellas trabajaban de lunes a lunes, las 24 horas del día, había una situación de explotación total sobre ellas, y el beneficio lo obtenía el administrador de ese inmueble. Por esas características, siendo que ha habido un proceso de captación, ha habido un proceso de traslado desde el interior del país, una recepción y una explotación como tal, la explotación sexual comercial, es que se remite este caso a las dependencias de la FECC, y obviamente al momento la administradora y la propietaria de ese inmueble está aguardando detención preventiva en el centro de bajas. Muy bien, muchas gracias teniendo por su visita. Gracias a ustedes. Cuán importante es hablar de estos casos, el objetivo es para que usted tenga mucho cuidado, como padre de familia cuide lo que está haciendo su hijo, su hija, en edad desde los niños, adolescentes, jóvenes, y ustedes los jóvenes también, evite estos grupos donde hay pornografía, pornografía infantil, estamos hablando de un delito sin duda alguna. Vamos a ampliar esta información y estaremos siguiendo paso a paso los diferentes operativos que está realizando la policía. Ahora tenemos mucho más en el día.